Gloria a Dios hermanos, y quien vive, Cristo, y a su nombre, gloria, y a este pueblo, victoria. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con sincero amor, que me ama, que me ama, que me ama con sincero amor. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama, tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama con sincero amor. Que te ama, que te ama, que te ama con sincero amor. Tú tienes una madre que te ama, te ama, tú tienes una madre que te ama, su nombre es María. Que te ama, que te ama, que te ama, que te ama con sincero amor. ¡Gracias por ver el vídeo!